Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Estamos en contacto con el concejal Andrés Morel, quien gentilmente nos atendió hoy bien temprano antes de la sesión de la junta de hoy. ¿Qué tal, concejal? Buen día, buen día. Buen día, buen día Hernán. Buen día también para toda la audiencia a disposición. Concejal, ¿cómo está el tema del transporte público en Encarnación? Hubo una propuesta por parte del sector privado. Esto se aprobó, no se aprobó, está en estudio. ¿Qué hay de eso? Sí, hay una propuesta del sector privado de cambiar el sistema de movilidad urbana, porque ellos no cambian solamente los colectivos, sino el sistema de transporte. Se cambia, ¿verdad? Un sistema de sería de troncales y también ramales. Un sistema que es archiconocido, ¿verdad? Que fue desarrollado en Curitiba. Y con unidades, ¿verdad? Mejorando lo que la municipalidad propone, ellos también traerían, ¿verdad? Los colectivos cero kilómetros y los usados, así como pide la municipalidad. Por supuesto, piden también años, ¿verdad? Años de concesión y el tema de la tarifa, ¿verdad? Que hay que negociar. ¿Esto se llevaría rápidamente a un acuerdo o definitivamente a un rechazo, concejal? ¿En qué términos estamos con relación a esta situación? Bueno, hay dos situaciones. Una es el transporte público municipal que fue aprobado a comienzos de este año de 2024 y que duerme en los laureles. ¿Verdad? Que no hay un solo movimiento, ¿verdad? Como para que eso se desarrolle más que humo, ¿verdad? Y el otro, ¿verdad? Que es algo real, que es tangible, que ya es una propuesta seria, ¿verdad? De la empresa del señor Marcelo Vicoqui, ¿verdad? Que va a... que ya quiere implementar esto porque esta empresa, la que ahora está, que también le pertenece, está en la quiebra técnica, ya no tiene las unidades suficientes. Voy a dar un ejemplo real. El de Santo Domingo. Justamente ayer nosotros le recibimos a los vecinos que están hartos, ¿verdad? De la falta de colectivos. Cada día a las 5 menos 20 sale el primer colectivo, ¿verdad? Desde Santo Domingo. A las... casi las 7 de la mañana viene el segundo y la gente se aglomera y se agolpa para subir a ese primer colectivo para poder venir sentado. Hay más personas que... que pasajeros. Entonces, nosotros hemos hecho ayer una gestión, pero ahí está, ¿verdad? Cuando uno le conoce a la gente y conoce, ¿verdad? Las situaciones. Con una llamada de teléfono solucionamos el problema, hablamos con la frameña, le pedimos, ¿verdad? Que ingrese por las delicias, vaya hasta el centro urbano de Santo Domingo, luego se dirija ahí, pase por el asentamiento Libertad, luego por Itapaso, luego por Arrabales, 8 de diciembre y de nuevo Ruta Sexta, que desvíe de ese camino que hace por la Ruta 1. Entonces, allí ya tienen más posibilidades, ¿verdad? Las personas que viven en el barrio San Isidro de tener un colectivo y no tener que caminar a la ruta para tomar los interurbanos. Los interurbanos son las empresas que son permisionarias de Dinatram y que vienen de las distintas localidades del interior de Encarnación y Desencarnación también a otros lugares. Entonces, allí tenemos una solución parche si el intendente acepta, ¿verdad? Porque hoy en una minuta yo presento este pedido. Si él acepta, ¿verdad? Para que haya más transporte público en este barrio complicado. ¿Por qué traigo a colación? El problema se da porque ya no hay suficientes colectivos, ¿verdad? Los que se habían traído, estos colectivos amarillos que nosotros vemos, se fueron precarizando y ahora ya no hay suficientes unidades para cubrir, ¿verdad? Todos los sectores. Hay que renovar la flota. Hay que traer más colectivos, ¿verdad? Para que se puedan cubrir todos los itinerarios y horarios. Y acá viene el desafío grande. Acá hago un stop porque si no mezclo todo y no se va a entender. Bueno, desafío uno, tiempo de implementación. Uno, 60, 90 días. El otro, ¿quién sabe? Les voy a explicar por qué. Desafío dos, la empresa que viene, sea municipal o sea privada, tiene que aguantar por lo menos un año o más hasta que la gente recupere la confianza en el transporte público y vuelva a subir. Hoy tenemos 11 mil pasajeros diarios. Antes de la pandemia, 27 mil. O sea que hay 16 mil fugados, ¿verdad? Que optaron por otro tipo de movilidad por justamente las situaciones que se da con el transporte público, ¿verdad? Que las unidades fueron cayendo y no hubo renovación. Entonces, lo que ahora se puede conseguir es justamente esta renovación del transporte y el compromiso, porque ese compromiso sale mucha plata. Un año de irse, por ejemplo, a las 10 o 11 de la mañana a hacer estos trayectos y traer 4, 5, 10 personas sabiendo de que eso va a ser deficitario. Solamente, ¿verdad? Tienen una buena cantidad de pasajeros en los horarios pico y luego casi no hay nada. Eso es una amenaza para el sistema, pero la frecuencia tiene que cumplirse, ¿verdad? Para que la gente opte, ¿verdad? Por usar este sistema de movilidad. Ese es el desafío 2, ¿verdad? Y desafío 3, lo que cuesta. Un sistema, este privado, no le cuesta absolutamente nada al contribuyente. Cero. Ellos hacen su trabajo, ¿verdad? Inclusive contribuyen. En el otro sistema se tiene que sacar un crédito y nosotros tenemos que hacer de empresa de transporte sabiendo de que somos pésimos administradores de flotas de vehículos, somos pésimos administradores de dinero y somos pésimos administradores de los insumos, combustible y repuestos. Hay que mirarnos más lo que pasaron en estos últimos años para recordar, ¿verdad? Que en todo lo que yo estoy refiriendo tuvimos, no problemitas, grandes problemas. Inclusive hemos tercerizado algo que es sumamente rentable, pero que genera pingües ganancias para la municipalidad que es la recolección de basura por no poder manejar 11 camiones. Entonces, ¿cómo manejaríamos una flota de colectivos, algo tan complejo? No tenemos, ¿verdad? La municipalidad no tiene esa capacidad. Es el sector privado el que corre el riesgo y el que asume esa responsabilidad, ¿verdad? De manejar esto que es bien difícil. Tema 4. Villetaje. Esta empresa que tiene la tarjeta que usa en la Argentina y no la puede implementar acá porque la legislación paraguaya es monopólica y hubo licitación y dos empresas manejan el tema de billetaje electrónico para poder usar ese sistema que es buenísimo para su control. No solamente el suyo, sino también el nuestro, ¿verdad? Como municipio para saber dónde van los colectivos, a qué horas y cumplen con la frecuencia y para que cualquier persona pueda mirar desde su celular y saber dónde está su colectivo. Necesita estos equipamientos electrónicos, el billetaje. Ellos tienen, tienen los validadores, tienen los routers, tienen los software, ¿verdad? Tienen el conocimiento. Eso cuesta más o menos 100 mil dólares. Ellos, esto podrían donar a la municipalidad y que sea la municipalidad la administradora, ¿verdad? De sistema de billetaje y si eso da una rentabilidad que quede para el municipio y no precisamente para un privado. Todo eso, ¿verdad? Podríamos conseguir a costo cero. Entonces, hay que preguntarle a la gente si quiere seguir esperando, ¿verdad? Si quiere seguir esperando o quiere ir colectivo ya. Estuve yo hace poco en una, en un debate, ¿verdad? Con el abogado Ricardo Cabrera donde él dijo que nosotros trancamos y le retruqué. Es al revés, Ricardo, le dije. Y me ratifico. Son ustedes, los del gobierno municipal, los que están trancando porque la opción del transporte público municipal fue aprobada a comienzos del año. Estamos en junio. Esto es como los empedrados. Igualito que los empedrados. Se aprobó al comienzo del año, llegamos a la mitad del año y no hay nada. Pero cuando te digo nada, absolutamente nada. Los otros, está también, se presentó, ¿verdad? Luego, bueno, esto ya venían ellos hace rato, ¿verdad? Queriendo renovar su flota, etcétera, ¿verdad? Les corrió esa licitación extravagante, imposible de cumplir, ¿verdad? Y ahora quieren apostar a encarnación y a inyectar mucho dinero, ¿verdad? Para que el transporte público fuera a funcionar. Hablo del sector privado. Entonces, ¿quién tranca? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Es increíble que, si nos ponemos a evaluar la condición, la situación en la que hoy está el transporte público, con falta de inversión, es a consecuencia de estas propuestas faragónicas que había tenido la municipalidad, levantando el nivel de los requisitos para que las empresas puedan operar en la ciudad de encarnación. Obviamente, nadie se presentó y como nadie se presentó, el servicio está en decadencia. Hoy, el servicio de transporte está a punto de colapsar y quedarnos sin transporte público. Tenemos la opción de un servicio municipal que va a ser totalmente ineficiente, que ya está aprobado, pero no se avanza sobre eso. Y tenemos una propuesta del sector privado que va a implementar una inversión multimillonaria de entre 60 y 90 días, pero tampoco se aprueba esto. No, se da vuelta. Y lo que yo percibo es que se quiere perder tiempo. ¿Qué significa eso? Hacer reuniones, área metropolitana, hacer reuniones, crear consejos. Porque hay una famosa frase, si quieres que algo no salga, crear un consejo, ¿verdad? Entonces, quieren crear un consejo de transporte para dilatar, 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 ¿verdad? Para tratar de calmar la opinión pública. Así, esperando, ¿verdad? De que nos salga primero el crédito de 50 mil millones para tapar todos los agujeros financieros que tiene la municipalidad. Recordemos que sacamos un intercuentas de 3 mil millones el miércoles pasado. El mes pasado tuvimos algo parecido, ¿verdad? Para poder pagar los sueldos. Nosotros ni nuestras propias cuentas no podemos cubrir, ¿verdad? Entonces, se está esperando un crédito de 50 mil millones para equilibrar las finanzas. Luego de ese crédito, atender lo que va a pasar. ¿Y cuánto tiempo va a tardar? Se tiene que licitar, ¿verdad? La contratación de una empresa calificadora, ¿verdad? Una empresa, ¿verdad? Que va a venir a escudriñar escudriñar las finanzas municipales, ingresos, ingresos, a ver cómo estamos, ¿verdad? Si la calificación es buena... Ahí no fui mal mazo. Si es buena la calificación, los bonos que nosotros pretendemos sacar van a ubicarse convenientemente para la municipalidad, o sea, bajo interés. Si la calificación es mala, ¿verdad? A un interés altísimo, ¿verdad? Se podría ubicar, ¿verdad? Porque vamos a ser de alto riesgo. Entonces, una vez que esa empresa dé su calificación, comunica no a nosotros, a la superintendencia de bancos. La superintendencia de bancos es la que nos pone esa calificación. Con esa calificación, la superintendencia de bancos nos permite emitir los bonos. Fíjate nomás el tiempo que va a tardar eso. Muchísimo, ¿verdad? Una vez que pase eso y nosotros podamos emitir los bonos y la gente compre los bonos, nosotros vamos a llamar a licitación para la adquisición de los buses. Según el abogado Ricardo Cabrera, dijo 120 días. Yo creo que un poco menos, ¿verdad? Pero vamos a ser más optimistas. Sí, mientras hacemos todo eso, termina el periodo. Nosotros estamos de salida. Este ya es nuestro último tramo ya, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo? Si gana un gobierno municipal, ¿verdad? Que no está de acuerdo con estas compras farabónicas, ¿verdad? Yo creo que va a volver a foja cero. Si el intendente Luis It consigue opurar los plazos y hacer la compra, ¿verdad? Porque lo único que podemos nosotros pretender es comprar, ¿verdad? Pero implementar ya le va a quedar al otro. Igual, falta mucho para eso. Y la gente sufre día a día. Con este tema de Santo Domingo, vamos a evitar que mucha gente camine dos kilómetros desde el centro urbano de Santo Domingo hasta la ruta para tomar el colectivo. Imagínate que eso se repite en varios sectores de la ciudad. Le estamos torturando al ciudadano por una ambición, ¿verdad? De recibir dinero para comprar elementos. Realmente, en decadencia, en decadencia, en decadencia encarnación. ¿Christian? Tengo una, así que no sé si viene al caso, Andy, pero te voy a preguntar porque usted que sabe tanto a ese tipo de preguntas te voy a tirar, ¿verdad? El transporte a nivel departamental, hablando de interurbano, hablando de larga distancia. Hay un problema general con relación a eso. Justamente hoy vine con un... por mi trayecto, ¿verdad? Le traje a un conocido mío y me decía que esperan una, dos horas el transporte interurbano y a veces no viene. O sea que hay algo que no está funcionando en todo esto, Andy. ¿Qué manejas vos? Yo sé que vos manejas mucho la situación en el interior también. Se parece que hay... Se están recortando en chiquitito, Andy. Ahí salí en el interior. Sí, bueno, no. Y después de la pandemia, el transporte público a nivel país cayó. No solamente encarnación está con problemas, ¿verdad? Está con problemas al país entero. Es tal que ahora solo hay transporte público en encarnación en la zona de Central y en la zona de Ciudad del Este. En el resto del país el transporte público cayó y eso también le afecta las líneas de corta y media distancia. Por eso es que, vuelvo a reiterar, el desafío real de la empresa, sea municipal o sea privada, que acepte, ¿verdad?, trabajar con el transporte público es aguantar. No, es la compra de colectivos. La compra de colectivos, según la demanda, se va trayendo. Es transportarse, ¿verdad?, sin tener pasajeros. Ese es el verdadero desafío. Ahí está. ¿Usted conoce cuánto va a invertir esta empresa? Porque básicamente es crear una empresa de nuevo, de cero, ¿verdad? Porque lo que hay hoy en día ya no funciona más. ¿Qué inversión demandaría esto para el sector privado? Y sería aproximadamente 35 mil millones de guaraníes. Esa sería la inversión en el sector privado. Pero acá, las ventajas que, ¿por qué esta empresa tiene interés? Primero, porque parte de esa inversión ya está capitalizada en encarnación. ¿Verdad? Ellos ya están aquí trabajando. Ya tienen también los colectivos, porque en el sistema que ellos quieren usar, ¿verdad?, que es de troncales, ramales, por ejemplo, van a traer la cantidad de colectivos que está, ¿verdad?, pactado, que son 35, 5, 0 kilómetros en 30 usados, ¿verdad?, de los cuales la inversión que ellos van a hacer son los 5, 0 kilómetros. Porque en los 30, 2018, los que estaban transitando en Buenos Aires, ya están, ¿verdad?, eso a disposición, pues, el aspecto de mi ley a nosotros no benefició, ¿verdad?, que sacaron los subsidios y entonces hay colectivos que le están sobrando a ellos, que ellos le quieran hacer trabajar, que es lo que van a venir aquí, ¿verdad?, esos colectivos 2018. Entonces, esta empresa tiene ventaja competitiva, porque ya tiene la flota, ¿verdad?, de los 30 usados, ya tiene la flota de los que están ahora trabajando, que son insuficientes, y la inversión, ¿verdad?, que ellos harían sería de los 0 kilómetros. Entonces, hay ventajas competitivas. También, ¿verdad?, ellos proponen el tema de los centros de transferencia, ¿verdad?, porque quieren usar los colectivos los 0 kilómetros en las troncales y el resto, ¿verdad?, van a ser circulares. O sea, por ejemplo, el Santo Domingo va a tener la circular Santo Domingo que va a pegar vueltas solo por su barrio. Ese no va y no llega al centro de la ciudad. Y, por ejemplo, nosotros tenemos también colectivos que tienen que cubrir el área rural y ahí enviarían estos más robustos, los que están ahora, ¿verdad?, para cubrir esos trayectos. Entonces, sería un conjunto de situaciones que harían el cambio de movilidad urbana. Por eso es que yo digo el sistema se cambia. Nosotros no conocemos el sistema. Acá una persona se sube en Chaipe y termina en el circuito en el mismo colectivo o en San Juan del Paraná y termina, ¿verdad?, que es interurbano y termina también en el mismo lugar. En este caso, ¿verdad?, la persona que se sube en San Juan del Paraná, Santo Domingo, va a bajarse en la estación de transferencia Ruta 1 y de ahí va a venir en otro colectivo, ¿verdad?, que va a ser el trayecto común. Entonces, no vamos a tener nosotros la situación de ver sobre la calle Artigas tres, cuatro colectivos semivacíos, uno detrás de otro, ¿verdad?, que se hacen competencia. Va a ser uno solo, ¿verdad?, un sistema integrado que va a traerle a todas las personas hacia los trayectos comunes. Es un sistema que utiliza la forma en que nos movemos hace que sea más rápido llegar, ¿verdad?, a los lugares de destino porque los colectivos inclusive tienen que tener sus carriles exclusivos, ¿verdad?, no tienen que esperar detrás de los autos, no tienen, ¿verdad?, que perder tiempo y a la empresa también le conviene, ¿verdad?, porque ahorra, ¿verdad?, tiene menos gastos al no duplicar la frecuencia. Excelente. Concejal, te agradecemos mucho por este tiempo y esta ilustración muy completita. Vamos a ver qué sucede con todas estas propuestas y cómo se desarrolla. Mientras tanto, el pasajero tiene que subir padeciendo a consecuencia de los caprichos del intendente. Y acá hay que resolver ya, ¿verdad?, porque esta empresa también, ¿verdad?, está... Ah, justo se entrecortó un chiquitito. Es en el caso, ¿verdad?, de que no... No, 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 no... Perdón, se habrá cortado. Bueno, que la empresa está con un pie afuera, entonces no puede hacer ninguna inversión porque no sabe si se queda o no. La inseguridad jurídica es terrible a la hora de manejar una empresa. Si ellos, ¿verdad?, se van en ganación, tienen que, ¿verdad?, ya no... no pueden hacer inversiones, ¿verdad? Entonces nosotros al tenerle en que sí, que no, que sí, que no, ¿verdad?, le estamos perjudicando a la persona que se transporta, ¿verdad?, en colectivo y la gente más humilde de la ciudad de la que sufre. Totalmente de acuerdo, concejal. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias.